Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Qué gusto que estés con nosotros. Y bueno, obviamente preguntarte cómo se ve desde la Coparmex este nombramiento de Altagracia Gómez como coordinador del Consejo Asesor Empresarial. ¿Cómo lo observas, Pepe? Sí, bueno, lo vemos muy positivo. Con Altagracia hemos tenido amplio diálogo. Ella nos visitó en las Juntas Nacionales de Coparmex, nos expuso este plan de desarrollo económico regional que tiene dos elementos que nos parecieron, nos parecen muy interesantes. El primero es ver el país por regiones. Así como en su momento ha sido muy importante para el desarrollo de la región centro-bajío occidente, varios estados que se complementan para atraer inversión extranjera y para la industrialización de esos estados. El trabajo que hizo Altagracia fue hacer ese tipo de desarrollo regional en todo el país. Es decir, cuál es la vocación de cada región y de acuerdo con eso poder promover el tipo de inversión que llegue. Un segundo elemento que me parece muy interesante de la propuesta de Altagracia tiene que ver con esta digitalización. Uno de los problemas que nos detiene en productividad para las empresas son estos trámites burocráticos que cada día aumentan, que son más tardados y precisamente la digitalización que ahora se ha ya traducido en una agencia digital, que permitirá hacer muchos de estos trámites digitalmente. Es decir, hacer menos trámites, los trámites que se hagan sean más rápidos y sobre todo al hacerlo de manera digital, es una manera de cerrarle el paso a la corrupción. Entonces, el diálogo que hemos tenido con ella ha sido muy bueno. Nos parece una mujer brillante y que aportará mucho. Entiende el sector empresarial. Ella misma es empresaria, un grupo empresarial muy importante de su familia. Y el hecho de que pueda ser ese puente de comunicación, digamos, con la experiencia empresarial, de éxito empresarial de las empresas de su familia, con esta comunicación con el sector empresarial y con el gobierno, nos parece muy atinado. Será un puente de comunicación precisamente para los empresarios, para los órganos empresariales, en cada uno de los sectores o en el sector patronal, como es el caso de la Coparmex, y también en las distintas regiones. Entonces, nos parece un nombramiento acertado, desde luego, desde Coparmex, desde el sector empresarial. Digo, estamos abiertos al diálogo. O sea, es fundamental que existe este diálogo entre el gobierno y el sector empresarial. Nos parece que es un nombramiento de Altagracia, un ente de comunicación que nos va a ayudar en ese propósito. Sin duda. Y además muy joven. Tú conoces bien, obviamente, pues el ecostema nacional por la posición que ocupas al frente de la Coparmex. Pero obviamente en Jalisco, pues ella es y su familia muy conocidos, ¿no? Y hay buena reputación ahí. Pero me ha llamado la atención, pues ha sido meteórico su posicionamiento, ¿no? En términos, en cuanto a que se convirtió en esta interlocutora del equipo de Claudia Sheinbaum, todavía en la etapa electoral, pues participó en foros, etcétera. Pero sí que ha sido rápido y brillante ella, ¿no? Sí, desde luego es brillante. Y bueno, digamos, son ya dos años que lleva esta relación con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, en donde, pues hubo desde el principio ese, digamos, entendimiento, ese empatía, de la manera que la doctora Sheinbaum le encargó que hiciera esta parte del desarrollo, digamos, en su campaña, en la cual nos parece que lo hizo magistralmente. Te cuento que cuando estuvo presentando el plan en las comisiones nacionales de Coparmex, siempre nos interesaba la parte de competitividad. Y bueno, teníamos varias preguntas que hacerle con respecto a cómo pensaban llevar a cabo, cómo pensaban mejorar la competitividad, cómo pensaban mejorar, hacer toda esta mejora regulatoria que requiere el país. Y bueno, fue impresionante que sí tiene un entendimiento tal que esas preguntas que llevamos preparadas las respondió en su presentación, ¿no? Lo único que quedó ahí pendiente es que decíamos, oye, el plan está muy bien, ahora, ¿quién lo va a implementar, no? Le dijo, con mucha claridad, no, yo no voy a ser quien implemente ese plan, simplemente me encargaron de hacer el plan. Nos parece que es una buena manera de aprovechar ese talento joven, el tener este puente de comunicación entre el sector empresarial y el gobierno. Bueno, hay empatía por parte de la doctora Claudia Shevon, pero también hay un entendimiento de cómo es la vida empresarial desde la empresa. Y entonces eso nos parece que abona mucho. Sin duda. Ahora, ¿cómo lo compararías, digamos, con el Consejo de Hacero Empresarial que en su momento encabezó Alfonso Romo y que, bueno, fue en la administración que acaba? Digamos, ¿cuál sería la diferencia en términos un poco de ese diálogo que mencionas? Pero, ¿cómo se ve? Sí, bueno, en el caso del inicio de este sexenio con Alfonso Romo, hubo, digamos, un inicio con el pie izquierdo. Recordarás que antes de tomar posesión el actual presidente se cancela el aeropuerto de Texcoco. Y, bueno, en la interacción que habíamos tenido con el presidente, pero también con Alfonso Romo, nos aseguraban que el aeropuerto de Texcoco seguiría. El presidente dijo, mientras sea con fondos privados, va a seguir. Y tuvimos mucha comunicación con Alfonso Romo y él nos aseguró una semana antes, ¿no? El proyecto sigue, ¿no? Se planteó hacer una consulta, sí, es parte del trámite, pero ustedes no se preocupen. Entonces, digamos, el hecho de que a pesar de que tanto el presidente como Alfonso Romo nos habían asegurado que seguía el aeropuerto de Texcoco, el hecho de que se hubiera cancelado, pues eso fue un inicio con el pie izquierdo, ¿no? Sin embargo, sí fue, Alfonso Romo, un puente de comunicación entre algunos empresarios y el gobierno, el presidente concretamente, organizó reuniones con empresarios de distintos estados. Eso fue muy positivo, abrió la comunicación. Eso, pues, se cortó, ¿verdad? Ya no tuvo esa continuidad, pero, digamos, tuvo ese inicio con el pie izquierdo, luego una buena comunicación y luego se cortó esa iniciativa, ¿no? Esperamos que en el caso de Altagracia haya una continuidad en ese diálogo, porque es fundamental que exista diálogo entre el gobierno y el sector empresarial. Ahí recuerdo, Rodrigo, el año pasado, la cumbre de jefes de Estado y de gobierno en Iberoamérica, que fue en Santo Domingo, hubo siete jefes de Estado y de gobierno presentes, y los siete en sus discursos hablaron de el éxito de sus países, había dependido de esta colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Entonces, consideramos que es fundamental que existe esta colaboración y, bueno, el nombramiento de Altagracia nos da ese puente de comunicación que esperamos que tenga continuidad. Eso es lo que requiere el país, es para que haya esa comunicación continua. Sin duda. ¿Pensarías que la reforma al Poder Judicial pudiera ser un comenzar con el pie izquierdo o es otra dimensión, comparado con lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Obviamente cuando arrancó el sexenio que ya termina, pues que empezó antes de empezar, pues justamente con una mala señal y un mal ambiente de negocios derivado de una decisión. Sí, es una circunstancia diferente, Rodrigo. Sin embargo, sí te comento que lo que nos han dicho las empresas extranjeras que quieren venir a invertir a México, que esta sería una situación en donde si México elige a sus jueces. Hay incertidumbre jurídica y por lo mismo ya han detenido las inversiones. O sea, los proyectos que ya venían gestándose para invertir en México ahorita están detenidos. La semana pasada tuvimos juntas binacionales con Japón. Japón tiene 4.500 empresas en México con grandes proyectos de inversión y sí fueron muy claros en decir que estamos en pirumbre jurídica. Si México elige a sus jueces, no van a traer esos nuevos proyectos. Inclusive algunas empresas nos dijeron que llevarían sus proyectos a otros países. O sea, sí es un punto de inflexión, Rodrigo. Qué bueno que lo mencionas. Es crítico para el país el que en esta discusión de la reforma al Poder Judicial, que estamos de acuerdo que se puede mejorar mucho. Digamos, se respete por un lado la carrera judicial, que es lo que nos ha permitido tener jueces, magistrados y ministros preparados. Pero por otro lado, no caer en esta parte de la elección de jueces, que eso sí nos llevaría a una cancelación de proyectos de inversión. Sin duda. Querido José, te agradezco mucho la entrevista. Un abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Saludos a toda tu audiencia, Rodrigo. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de Copar.